Todos estos programas son fruto de los impuestos que ustedes mismos pagan y con los que ustedes contribuyen para que puedan ustedes tener esos servicios que tanto se necesitan y que ustedes se merecen. Y ahora que nosotros traemos esa propuesta, ese programa que es de fortalecimiento también al tejido social de la comunidad, que es con el propósito de que ustedes puedan participar si trabajamos en conjunto, podemos avanzar y podemos lograr muchas cosas. Teresa Suazo Cortés. ¿Listas? Una, dos y listo. Muchas gracias. ¿Se va? No hay Stay. ¿Qué? ¿Como garbage o pán? Bueno, todo eso les pone ahí a mi la ama?